¡Diun Solo! ¡Diun Solo! ¡Diun Solo! ¡Diun Solo! ¡Ey! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una edición más de Diun Solo Hoy traigo los lentes puestos adivinen por qué porque vamos a hablar de un salvadoreño que se puso los lentes en contra de los corruptos y le dijo de todo en la cara estimados amigos bienvenidos a este canal esto es de un solo noticias de un solo tertulias, comentarios, etc todo lo que usted le quiera poner y bueno, hoy vamos a hablar de la épica ahuevada porque no hay otra forma de decirlo las disculpas del caso, ¿verdad? de la épica ahuevada que le dieron a Shafik Handal mire, pero es que le dijeron de todo al señor de verdad lo dejaron nuevo yo creo que quedó debidamente no invitado para ir a otra emisión más de un programa que es el programa de Will Salgado, ¿verdad? que tiene un nuevo presentador ahí, todo bien chivo pero imagínese usted que va este señor se sienta en el set empiezan a abrir las líneas telefónicas no hombre, ¿para qué le abrieron la línea? le dijeron de todo el pueblo salvadoreño ya despertó el pueblo salvadoreño ya está cansado de tanta corrupción de todos estos señores que lo único que han hecho es aprovecharse del pueblo aprovecharse de nuestra gente aprovecharse de toda la gente trabajadora que tiene este país sin más, sin más que decir vamos a ver este video y después nos vamos a los comentarios porque estoy seguro que usted se va a reír tanto se va a reír tanto con esta ahuevada épica que le dieron a Shafik se pusieron los lentes los salvadoreños dijeron no, 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 no este señor ha hecho tantos comentarios en contra de todo el pueblo así que hoy viene la factura que nuestra gente le va a dar así que mis amigos si usted quiere ver este video vamos suscríbase y dele su respectivo me gusta a esta emisión no se lo puede perder porque acá en Dune Solo hacemos noticias comentarios tertulias videos virales etc y estoy 100% seguro que este video se va a volver totalmente viral así que vaya dándole su respectivo me gusta y compártalo para que el pueblo salvadoreño se dé cuenta de que ya estos corruptos no se merecen el respeto de la gente vamos a ver que fue lo que le dijeron entonces a este señor Shafik porque lo hicieron nuevo muchachito nuevo 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 es que mire yo me hubiera puesto los lentes mejor y me hubiera quedado viendo para otro lado de la vergüenza escuche lo que le dijo un salvadoreño cansado de tanta corrupción escuchemos hola bienvenido hola buenas noches adelante desde Santa Ana le saludo buenas noches bienvenido al programa señor si este señor diputado Shafik Handal eh usted lo que quiere es una guerra le pregunto porque usted a su edad ya no está apto para una guerra ya usted ya con mucho respeto se lo digo usted debería de ir buscando ya un buen asilo para poder su pasar su 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 vejez verdad usted no tiene dignidad no tiene moral para venir a hablar de 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 transparencia de responsabilidad usted es un diputado prepotente que se olvida que está ahí porque el pueblo lo llevó y usted piensa que lo que hizo cuando usted estaba joven lo puede hacer hoy en día usted ya es un anciano el viento lo bota usted señor diputado señor Shafik Handal ahora entendemos por qué ustedes se opusieron tanto a toda costa para que Nayib Bukele llegara llegara a la presidencia le tienen miedo señor diputado le tienen un pánico y quiero decirle señor diputado que yo soy uno de los miles de personas que depositó en ustedes la confianza cuando Mauricio Funes llegó a la presidencia yo trabajé para que él pudiera llegar y cuando se dio ese gane yo fui una de las personas más felices pero ustedes nos traicionaron señor diputado lo que no sabíamos es que su traición viene desde los acuerdos de paz desde ese entonces ustedes nos han traicionado porque siempre se han vendido al mejor postor que triste que lástima la sangre creo que ya la tenemos la llamada hola bienvenido hola buenas noches adelante buenas noches bienvenido al programa mis estimados amigos ahí está lo que le dijeron a Shafik si es que se lo hicieron levantado sin decirle ni una sola mala palabra imagínese usted que increíble el poder de las palabras se lo hicieron pedazo no dijo nada se quedó callado durante todo el video no respondió porque 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 el contexto de lo que la persona le está reclamando a Shafik porque Shafik está diciendo específicamente como que hay que incentivar a una nueva batalla una nueva guerra señores estos sujetos de verdad como este Shafik como todo la mayor parte de esta gente del FMLN de este partido político dentro de la asamblea legislativa tiene el chip de la guerra todavía pleno 2020 casi y estos sujetos viven todavía en cuartelados algunos de arena piensan que están en los cuarteles todavía como el chato Vargas este señor de Shafik piensa y este ni luchó en nada el papá era el de los ideales el tata era el macizo como dicen este no era nadie hombre pero imagínese imagínese usted como el pueblo salvadoreño les da tremenda agüevada es una agüevada épica la que le ha dado se ha quedado callado durante todo el video porque le dice un salvadoreño le dice el salvadoreño que le estaba llamando le dice usted que puede estar incentivando a la guerra si usted ya no está para batallar nada si a usted el viento lo bota señor le dice jajajaja jajajaja espéreme jajajaja de verdad mis estimados amigos es que este sujeto yo no sé que tiene en la cabeza le voy a poner nuevamente el video para que usted lo pueda ver con claridad póngale atención a lo que el salvadoreño le está diciendo porque se lo hace devanado para mí se lo hace devanado levantado es que el pueblo salvadoreño ya despertó el pueblo salvadoreño ya no quiere corrupción el pueblo salvadoreño ya señala la corrupción le pone nombre y apellido a la corrupción porque ellos mismos han sido los encargados los encargados de tratar de destruir el trabajo que se está haciendo en nuestro país la gente ya olvidó la época de la guerra no la olvidó muchos se quedaron con el recuerdo pero el pueblo salvadoreño ya quiere pasar la página el pueblo salvadoreño lo que quiere es tranquilidad salir a las calles y tener seguridad eso es lo que quiere el pueblo salvadoreño que nuestro país se levante económicamente pero estos señores del FMLN todavía siguen insistiendo en este tipo de temas y lo único que se van a seguir encontrando es el repudio de la población la gente ya está cansada le hago la pregunta si usted hubiera tenido la oportunidad de llamar que le hubiera dicho a Shafik que le hubiera dicho póngamelo en la parte de abajo de este video en los comentarios porque yo quisiera realmente tener la óptica del pueblo también que le hubiera dicho usted a Shafik si hubiera estado y hubiera tenido la oportunidad de llamarle por teléfono escuche escuche esta levantada épica que le dio este ciudadano y con toda la razón del mundo es que estos corruptos no se pueden molestar porque se les diga así y les incomoda y andan buscando a quien echarles culpa esto es lo que el pueblo salvadoreño piensa cuando se van a dar cuenta que el pueblo salvadoreño ya despertó el pueblo salvadoreño ya no es el mismo pueblo de los 80 de los 70 aquel pueblo humilde sí humilde trabajador aquel pueblo que agachaba la cabeza porque venía el comandante que agachaba la cabeza porque venía el ejército el pueblo salvadoreño ya no es ese mismo pueblo ya hay una juventud dispuesta a hacer un cambio en este país que bueno recibir este tipo de ahuevadas públicas y que se den cuenta que la gente los detesta y que van para afuera en el año 2021 le dejo acá para que usted disfrute yo mientras tanto me voy a poner los lentes ay y me voy a echar una descansada mis amigos porque ya de verdad que hasta a mí hasta a mí me encantaría ahuevarlo públicamente corre video charlie hola bienvenido hola buenas noches adelante desde santana le saludo buenas noches bienvenido al programa señor si este señor diputado chapik handal eh usted lo que quiere es una guerra le pregunto porque usted a su edad ya no está apto para una guerra ya usted ya con mucho respeto se lo digo usted debería de ir buscando ya un buen asilo para poder su pasar su 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 vejez verdad usted no tiene dignidad no tiene moral para venir a hablar de 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 transparencia de responsabilidad usted es un diputado prepotente que se olvida que está ahí porque el pueblo lo llevó y usted piensa que lo que hizo cuando usted estaba joven lo puede hacer hoy en día usted ya es un anciano el viento lo bota usted señor diputado señor chapik handal ahora entendemos por qué ustedes se opusieron tanto a toda costa para que Nayib Bukele llegara a la presidencia le tienen miedo señor diputado le tienen un pánico y quiero decirle señor diputado que yo soy uno de los miles de personas que depositó en ustedes la confianza cuando Mauricio Funes llegó a la presidencia yo trabajé para que él pudiera llegar y cuando se dio ese gane yo fui una de las personas más felices pero ustedes nos traicionaron señor diputado lo que no sabíamos es que su traición viene desde los acuerdos de paz desde ese entonces ustedes nos han traicionado porque siempre se han vendido al mejor postor que triste que lástima creo que ya la tenemos la llamada hola bienvenido ahí está lo que les dijo mis estimados amigos lo que les dijo el pueblo salvadoreño y está cansado el pueblo que más le puedo decir yo bueno solamente me queda decirle dele su respectivo me gusta a este video suscríbase a esta emisión porque aquí le vamos a estar llevando siempre las noticias de lo que ocurre en nuestro país y lo que pasa en la farandulation politication de nuestro país El Salvador un abrazo lleno de pupusas para todos ustedes y como estamos hablando de los mantenidos del estado pues les dejo la canción de los mantenidos del estado así nomás ya me voy arriba versi nos vemos pues cuídense soy fraude aunque para usted malcriado por ser joven y terco me hacen para un lado soy honesto aunque para usted molesto le incomoda que le hablen en vivo y en directo no soy nadie para juzgar si es perfecto lo menos que le pido es que cumpla con su puesto que si entre masas lo elegimos es por algo no para que la pase todo el día huevoneando yo ya me estoy cansando de tanta injusticia que bajo su nombre cada día se realiza por cada libra que de peso va ganando un pobre en la calle por su hambre está robando un pueblo acechado por el miedo y la violencia la muerte es natura tener arma una tendencia que si soy izquierda o de la derecha si odio es lo que siembran que esperan de cosecha buenos días señor diputado me cuentan que es un flojo mantenido del estado buenos días señor diputado buenos días para usted con todo lo que se ha robado buenos días señor diputado me cuentan que es un flojo mantenido del estado buenos días señor diputado no me diga con sus cuentos que tampoco soy tarado